este es el tutorial del villancico campana sobre campana los acordes la armonía la tonalidad re mayor entonces el ritmo sube baja apagando sube o podemos utilizar también el de corrido entonces empezamos donde dice campana re mayor con el ritmo que acabo de hacer después sobre campana la 7 si sobre campana ahí vamos a hacer re mayor asómate a la ventana la 7 re mayor listo luego eso para todas las estrofas luego sigue el coro sol mayor re mayordad de Belén sol mayor ángeles tocan trae re mayor que nuevas las 7 nos traes re mayordad de Belén luego sigue se repite todo eso todo ese frases de Belén campanas de Belén listo después sigue recogiendo re mayor tu rebaño adónde vas mi 7 mi 7 luego la 7 en pastos pastorcitos voy a llevar después sigue al portal re que son mi 7 manteca en la 7 manteca y luego vino listo se repite todo el coro desde Belén campana si se repite todo desde ahí hasta donde dice manteca y vino listo luego sigue otra estrofa que hacemos los mismos acordes re la re la y re listos y eso sería todo serían las cuatro estrofas por aquí dejo la letra y los acordes vamos a tocar el coro Belén campanas de Belén que los ángeles tocan que nuevas me traes Belén campanas de Belén que los ángeles tocan que nuevas me traes listo después sigue recorriendo tu rebaño tu la donde vas pastorcito voy a llevar recorriendo tu rebaño y repite listos pero les guste con el otro ritmo sería campana sobre campana y sobre campana y sobre campana si un bajo y bajamos con índice medio hacia abajo o ponemos aquí índice medio anular las tres primeras listo espero les guste se suscriban a mi canal y practiquen mucho este villachico que no 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 no